Mira, ¿qué tal ya dices que va a haber una posada? Ay, sí, va a estar extraordinaria. ¡Qué bárbaro! Es nuestra primera posada solidaria navideña. Sí, va a ser el sábado 10 de diciembre. Aquí, en Mochi Mochi Mambo. ¿Y sabes qué? Estamos ubicados en el 11433 de Hawthorne Boulevard, prácticamente esquina, con Imperial Highway. Y si no, mira, aquí está el teléfono para información 818-871-42. Aquí pueden pedir más información a las personas que gusten venir. No, y sobre todo, este movimiento tiene la finalidad de apoyar a los niños en población de riesgo para Caritas Mexicana y el proyecto Herencia de Amor. Así que en Eventbrite y en Ticketon van a poder comprar los boletos. Y pues ya están abiertos, así que amigos, los esperamos aquí en Mochi Mochi Mambo. El sábado, no se les olvide, el sábado 10 de diciembre. A partir de las 7 de la noche, aquí los esperamos. Gracias.